Para mí es una gran oportunidad porque así le abren más las puertas a las personas que realmente lo necesitan. Está instalado en lo que se conoce como la Casa de la Cultura, en el centro de Cotobrus. Eso facilita mucho la movilidad de los estudiantes que vienen de los distintos distritos del cantón para que puedan tener acceso a los servicios acá en Cotobrus. Estamos felices de saber que el gobierno de la Administración Solís Rivera ha logrado hacer una expansión de los INAS en esta preciosa, maravillosa zona que necesita tanto de la inversión para la competitividad. ¡Gracias!